Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela. Llegó pa' radio. Es para nosotros un gusto mirar atrás y traer al presente trabajos que merecen la pena ser disfrutados otra vez. Querido público, a continuación, un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, tiene el agrado de presentar hoy un nuevo programa. Emilio Solera Alvarado de Alajuela, Costa Rica, nos escribe y nos hace esta pregunta. ¿Es cierto que Carlos Gardel era doctor y curaba mucha gente al estilo de brujería? Oigamos la respuesta. Cuando un gran artista o un personaje muy famoso muere, sobre todo en su juventud, o mientras se encuentra en lo más alto de su carrera, es muy frecuente que se comiencen a escuchar cosas acerca de esta persona que, por lo general, son producto de la imaginación de la gente. Este es el caso del famoso Carlos Gardel, que nunca fue médico, doctor ni curandero. Sí fue un gran cantante, especialmente de tangos, compositor y actor de películas. Muchos de los tangos que aún se escuchan son de la inspiración de Gardel. Se dice que Gardel casi siempre componía la música de sus tangos y otro autor la letra de esas canciones. Seguidores de Gardel, en tres países, se disputan el honor de haber sido la cuna del llamado Sorthal Criollo. Los franceses dicen que su cuna fue en Toulouse. Los argentinos aseguran que nació en Buenos Aires, mientras que los uruguayos dicen que vivió en Tacuarembó, una ciudad de ese país. Carlos Gardel nació el 11 de diciembre de 1890, aunque muchos afirman que fue en 1887. Entre sus tangos más conocidos están El día que me quieras, Volver y Mi Buenos Aires querido. Lo cierto es que llegó a interpretar unas 1.300 canciones diferentes. Murió en Colombia el 24 de junio de 1935 en un accidente de aviación mientras realizaba una de sus muchas giras artísticas. Desde entonces, hace casi 75 años, la tumba de Gardel en Chacarita de Buenos Aires es visitada por sus admiradores de todo el mundo. En Argentina hay un dicho popular que demuestra el afecto que le tiene su pueblo y que se ha extendido a otros países. Gardel cada día canta mejor. El 1 de septiembre de 2003, la voz de Carlos Gardel fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fumaba mucho, por eso sus admiradores colocaban siempre un cigarrillo entre los dedos de la estatua de Gardel, y esa brasa nunca se apaga. Cuando los dientes molestan por caries, en el momento en el que uno siente la molestia, ya hace mucho que las caries han corrido por el diente o apenas inicia. Un oyente de Antigua, Guatemala, es quien nos hace esta pregunta. La caries es producida por unas bacterias que viven en la boca de las personas. Esas bacterias convierten en ácido el alimento que queda entre los dientes. Los dentistas la llaman capa bacteriana y se forma 20 minutos después de haber comido. Si la persona no tiene el cuidado de lavarse los dientes inmediatamente después de cada comida, la capa bacteriana produce el ácido, que con el tiempo comienza a dañar la parte dura del diente. Entonces aparecen las caries. Cuando las caries comienzan a afectar la parte dura del diente, no produce dolor. Pero conforme el daño se va haciendo más grande, llega a la parte interna del diente, donde sí produce el dolor, porque ahí el diente tiene nervios. El dolor se empieza a notar cuando la persona come dulces o cuando toma bebidas muy frías o muy calientes. Pero cuando la caries ya se hace muy grande, produce el dolor sin necesidad de que la persona entre en contacto con el dulce, con el frío o con el calor. Es un dolor muy fuerte. Generalmente, la persona espera hasta ese momento para visitar al dentista. Si no se le hace un tratamiento a las caries, puede producirse una inflamación y el daño en el diente puede llegar a ser tan grande que finalmente se cae o un dentista tiene que sacarlo. Por eso, es recomendable visitar al dentista periódicamente, además de lavarnos los dientes después de cada comida. El señor Bolívar Mesén Godínez, que nos llamó por teléfono desde Desamparados, Costa Rica, nos dice lo siguiente. Quisiera que me hablen de Paraguay. Paraguay es un país de América del Sur. Se le conoce como el corazón de Suramérica, porque se encuentra en la parte central de Suramérica. Paraguay no tiene costa en ningún mar. Está rodeado por Brasil, Bolivia y Argentina. Dos ríos muy grandes, el Paraguay y el Paraná, atraviesan el país. Estos ríos desembocan en el río de la Plata, que a su vez desemboca en el océano Atlántico. Existen convenios regionales que le permiten a Paraguay el acceso libre a puertos marítimos en Uruguay. Estos ríos son navegables y se aprovechan para transportar casi todos los productos que se importan y se exportan. El río Paraná recorre 4,700 kilómetros, de los cuales 830 los recorre por territorio paraguayo. Sobre este río se encuentran construidas dos importantes represas de Paraguay. La de Itaipú y la de Yaciretá. Por su parte, el río Paraguay recorre 2,800 kilómetros, de los cuales 1,023 lo recorre por territorio paraguayo. A orillas de este río se encuentra la ciudad de Asunción, que es la capital de la república. El río Paraguay divide a este país en dos regiones. La región oriental, que se ocupa del 39% del país, es donde vive la mayor parte de la población. Mientras que la región occidental, o del Gran Chaco, abarca el 61% del territorio y es una región muy poco poblada. En Paraguay, a diferencia de otros países de Sudamérica, la población indígena es muy reducida. La mayor parte de la población es mestiza, es decir, descendientes de españoles e indígenas guaraníes. En Paraguay se habla español y guaraní. La economía de Paraguay se basa principalmente en los productos agropecuarios y forestales. Se cultiva caña de azúcar, algodón, soja y tabaco. También se producen cereales, maíz y mandioca. Las principales especies forestales son el quebracho, la caoba, el nogal y el cedro. Se crían vacas, cerdos y ovejas. A pesar de que Paraguay es un país relativamente pequeño, es uno de los países con mayor variedad de plantas y animales. Lamentablemente, como sucede con otros países, muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción, principalmente debido a la destrucción de la naturaleza y a la caza sin control. Una estimable oyente que nos escribe desde Tarrasú, San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente. ¿De qué están hechas las llamadas placas tectónicas y cómo se mueven unas sobre otras? Oigamos la respuesta. Las placas tectónicas son unas enormes planchas de roca que forman la corteza de nuestro planeta. Estas placas están flotando sobre un material espeso que hay dentro de la tierra llamado lava. El calor de esta lava mueve constantemente las placas. Estos movimientos son lentos y casi no se sienten, pero algunas veces esas placas chocan y se meten unas debajo de otras. Estos movimientos son los que producen los temblores y terremotos en las distintas partes del planeta. Quiero saber si en la actualidad está funcionando alguna colonia espacial. Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe de Managua, Nicaragua. En la actualidad, la única colonia espacial que existe es la Estación Espacial Internacional. Esta estación se encuentra dando vueltas alrededor de la Tierra a una altura de 360 kilómetros. En este proyecto participan varios países como Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y la Unión Europea. La estación está formada por ocho partes o bloques en donde viven los astronautas. Allí hay una serie de laboratorios donde realizan muchos estudios científicos. Este proyecto comenzó a funcionar en 1998 con un solo bloque o módulo, pero poco a poco se le fueron añadiendo más partes. Los astronautas que habitan esta estación espacial pasan allí de 6 a 12 meses y luego regresan a la Tierra. Este lugar no se considera una colonia como tal porque las personas no viven ahí permanentemente, pero sí se trata de un lugar fuera de nuestro planeta en el que pueden habitar personas. Los científicos tienen entre sus proyectos construir una estación en la Luna, pero calculan que esto no será posible hasta dentro de 10 años. Un joven oyente que nos escribe desde Alajuela, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente, ¿será posible que en el futuro existan carros voladores? Escuchemos la respuesta. Los automóviles son aparatos que han tenido muchos cambios desde que se crearon hace unos 100 años, pero los experimentos que se han hecho para crear autos voladores han tenido poco éxito. Esos automóviles solo se ven en películas, de ciencia ficción. Hace unos 50 años, algunos atrevidos inventores le adaptaron alas y motores especiales a ciertos carros, pero ninguno funcionó. Y se cuenta que hasta hubo serios accidentes en los que murieron varios pilotos que quisieron probar estos primeros carros voladores. En la actualidad, hay algunas empresas que siguen haciendo experimentos para crear esta clase de automóvil. Hace unos 6 años, una empresa norteamericana fabricó uno llamado Skycar, que tiene un poderoso motor que le permite elevarse sin tomar impulso y viajar por el aire a gran velocidad. El problema es que resulta muy caro. El Skycar cuesta unos 2 millones de dólares y no hay planes de construir más de estos modernos aparatos. Yo vengo de donde la tierra canta con la mañanita yo te la atarras de suspira en brazo de mi negrita yo soy bien guanacateco se me nota en el hablao me manejo un caminao bien chalán por donde pasé y por eso traigo caite y una docena de penas los besos de mi morena cuando más cabriada está. Traigo una sonrisa llena de paisajes de mi tierra y les traigo mis canciones por si quieren escuchar. Dame algo, paso, va a que arre. ¡Viva Costa Rica! Yo vengo de una tierra que de gran alegría vengo de donde la tristeza se aflige todos los días yo vengo de una tierra que aprendió a cantar sus versos sin hacer mucho espabiento solo pone sentimiento yo vengo de una tierra tierra que se curvió al sol yo vengo de una tierra donde hablamos español yo vengo de una tierra que de gran alegría yo vengo de Guanacate por si usted no lo sabía Ricardo yo vengo de donde la tierra en suspiro se deshizo de donde Dios hizo compadre una agencia el paraíso yo soy bien Guanacatejo me siento chalande eso y siempre ando en el pescuezo coplas para compartir y por eso traigo caite y una docena de penas los besos de mi morena cuando más cabriada está traigo una sonrisa llena de paisaje de mi tierra y les traigo mis canciones por si quieren escuchar yo vengo de una tierra que de gran alegría vengo de donde la tristeza se aflige todos los días yo vengo de una tierra que aprende a cantar sus versos sin hacer mucho espabiento solo pone sentimiento yo vengo de una tierra tierra que se curtió al sol yo vengo de una tierra donde hablamos español yo vengo de una tierra que de gran alegría yo vengo de Guanacate por si usted no lo sabía como se hace para ahuyentar las hormigas de alimentos concentrados para gatos y perros esta pregunta nos la envía el señor Ovidio Miranda Villegas que nos escribe desde Heredia, Costa Rica oigamos la respuesta es muy corriente que las hormigas y otros insectos sean atraídos por los concentrados esto se debe a que estos alimentos están hechos con maíz harina de sangre harina de pescado melaza de caña y estas son cosas que atraen a estos insectos usted no nos dice si el problema es que los insectos llegan a los sacos a la bodega donde los guarda o al plato donde se los pone a los animales si donde llegan es a los sacos lo que puede hacer es ponerlos sobre unas tarimas o mesas de manera que los sacos no queden en contacto con el suelo y a las patas de las mesas debe untarles grasa de manera que cuando las hormigas intenten subir se queden pegadas otra manera de evitar que suban es metiendo cada pata de la mesa en un recipiente con agua si donde llegan las hormigas es a los comederos lo que se aconseja es darles de comer una o dos veces a los animales para que no tengan hambre y después recoger el plato y guardarlo en estos casos no se recomienda usar insecticidas para matar a las hormigas porque se podría contaminar el alimento lo que resultaría peligroso para los animales solo se podría echar insecticida si encuentra el nido de manera que mate a todas las hormigas una amiga oyente que nos escribe desde guanacaste costa rica nos pregunta lo siguiente ¿cómo puedo ahorrar energía eléctrica cuando uso la lavadora? oigamos la respuesta en realidad la lavadora tiene un sistema de lavado bastante simple pero es poco lo que se puede hacer para economizar electricidad con ella lo más importante es usar los tiempos de lavado que vayan de acuerdo con la cantidad de ropa que se está lavando no conviene utilizar el aparato solo para lavar unas pocas prendas es mejor esperar hasta tener suficiente ropa para llenar la lavadora a su capacidad normal también se aconseja usar bien el jabón de acuerdo a la cantidad de ropa que se vaya a lavar si pone más jabón del necesario además de gastarlo se arriesga a que produzca más espuma y eso puede a la larga estropear la lavadora y su ropa si la ropa está muy sucia póngala en remojo unas horas antes y así no tendrá que usar el ciclo más largo para limpiarla y así llegamos al final del programa de hoy envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq arroba icq punto org o encuéntrenos en Facebook como oigamos la respuesta o llámennos por teléfono a los siguientes números código de área 506 número 22 25 52 38 o 22 25 53 38 recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano que fue el momento de despedirnos se va a la escuela se va cantando se va cantando l benz times de despedirnos el